Buenísimos hermanos, muy buenas noches. Jueves 3 de octubre, hemos bebido un jueves eucarístico sacerdotal y celebrado el martirio del beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve en Colombia, desde el vicariato apostólico de Arauca. Y que la sangre del mártir traiga nuevos creyentes, que interceda por nosotros y haga fecunda toda nuestra labor pastoral. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir perdón si hemos dejado de experimentar esta fuerza, a este coraje para dar testimonio de Cristo. A veces huimos ante situaciones contrarias y puede llegar hasta faltar en nosotros esta tenacidad, esta parresía para anunciar el Evangelio. Vamos a pedir perdón humildemente, hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, que eres el premio, la corona y la suerte de todos tus soldados. Líbranos de los lazos de las culpas por este mártir a quien hoy cantamos. Él conoció la hiel que está escondida, en la miel de los goces de este suelo. Y por no haber cedido a sus encantos, está gozándolos del cielo eterno. Él afrontó con ánimo seguro, lo que sufrió con varo ni el coraje. Y consiguió los celestiales dones, al derramar por ti su noble sangre. Oh, piadís, piadosísimo Señor de todo, le suplicamos con humilde ruego, que en el día del triunfo de este mártir, perdone los pecados de tus siervos. Amén. Gloria eterna al divino Jesucristo, que nació de una virgen impecable. Y gloria eterna al santo Paracleto, y gloria eterna al sempiterno Padre. Amén. El mártir ha conocido la hiel que está escondida, en la miel de los goces de este suelo. El gozo del mártir por ser testigo, por ser amigo de Dios, por haber entregado toda su vida, ahora se vuelve intercesor de cada uno de nosotros, de la iglesia, para que en donde nos encontremos podamos tener la fuerza del martirio, ser testigos. Testigos de la resurrección. El Salmo 15 es Cristo mismo y sus miembros que esperan la resurrección. Mi carne descansa serena. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 23. Escuchemos hermanos que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos presente la parucía hermanos. O sea, nuestros ojos en la espera de la segunda venida del Señor y nuestro corazón alerta, alegre en la vigilancia. por eso le decimos en tus manos Señor encomiendo mi espíritu. Tú el Dios leal nos librarás de encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en tus manos Señor encomiendo mi espíritu. Sálvanos Señor despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos Señor despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios nuestro concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así fortalecidos con tu ayuda te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escribir los invito siempre humildemente todos los días es una oración que escribimos hermanos se me alegra el corazón con tu presencia se me alegra el corazón un corazón alegre porque manso y humilde de corazón como Jesús se me alegra el corazón en tu presencia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a Dios por ti mi Dios cantando voy la alegría de ser tu testigo Señor Santa María Reina de los Mártires ruega por nosotros Beato Jesús Emilio Jaramillo ruega por nosotros Amén